del propio terrorismo de jamás. ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? ¿Ya volvió? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser, mi vida! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Señor! ¡No puede ser! ¡Ay, Padre! ¡Qué dura es mi vida, Señor! ¡No puede ser! ¡Se fue por la mañana! ¡Se fue ahora por la tarde! ¡Se va toda hora la luz! ¡Pero qué es esto! ¡FPL! ¡Retírate! ¡FPL! ¡Retírate de todo! ¡Se quedó una luz aquí encendida! ¿Está conectada ya la batería de ustedes? ¡Ay, Señor! ¡Padre nuestro! Yo que tengo hoy, yo que tengo hoy el, ¿cómo se llama? Lo de, lo de la hora carahola, el casting de la hora carahola, pero esto no puede ser. Esto no puede ser, Padre, que mi vida sea así, que yo viva en este tormento eterno por un aguacerito. Verá que está lloviendo mucho desde la mañana, pero, ¡coño! ¡La FPL es la mejor de todas y la única! ¡La única! ¡La, la, la más grande! ¡La más poderosa! Y no puede solucionar este problema, pero ¡qué desgracia! ¡Ay, volvió! ¡Ah, no ha vuelto! Es una luz nueva que tenemos para estos, estos momentos tristes. Dios mío, de verdad que así yo no puedo. Mi vida, mi vida no está siendo saludable de esta manera. Yo te digo a ti, tengo que comprar una planta, ya la compré, pero no me la han entalado. Ya la compré, compré un generador gigante que nos va a alimentar todo el rancho. Cuando la tormenta pase. No, no, no va a pasar, hijo. La tormenta está estacionaria. Te lo he dicho, Alexis. Te lo he dicho. ¡Ay, qué desgracia la mía, señor! Ahora tú verás, yo corto y bien la luz. Y tengo que volver a empezar todo esto. No es, no, no es fácil. No es fácil, mi vida. ¡Ay, señor, señor, señor! Tú no quieres que si te vaya la luz, vota por mí para alcalde del condado Miami-Dade, ¿ok? Vota por mí, porque es que esto, esto no hay quien lo aguante. ¡Ay, mis sponsors maravillosos! ¡Dios mío! Miranda Costum Gabinets. ¡Ay, los mejores gabinetes que no he podido, no pude hablar de ustedes hoy por culpa de este apagón asqueroso que me han tirado por dos veces en el día! ¡Dos veces en el día estamos peor que Cuba! ¡Dios mío, qué desgracia, por favor! Este programa maravilloso que venía con tantas cosas hoy. Oye, le quiero también agradecer, bueno, voy a mencionar a todos los sponsors, a nuestra gente de la VX Power. Bueno, el Power es lo que no tenemos ahora mismo. Power viajarse con un vibrador, con un masajeador, con una plataforma giratoria, bueno, pues usted puede conseguirlo en la VX Power. Así que visite sus tiendas allí en la 40 o llame a los números que aparecen en pantalla. Si es que aparece algún número en pantalla, porque realmente ya no sé nada, no tengo monitor, no tengo nada. Tuviste un accidente, no con la luz, un accidente con el tráfico. Bueno, pues para eso... ¡Ay, volvió! No sabía, carajo. ¡Tócame los tambores ahí! ¡Tócame los tambores! ¡Se jodieron! Querían que parara el programa, pero no... Tenemos luces de respuesta. Tenemos todo de... ¡Ay, pero qué lindo me veo con este exceso de luz! Mira cómo me veo de pulcro, de limpio, de transparente. Lo más grande de la vida. Bueno, te lo sigo repitiendo. Tuviste un accidente.